Sí, doctora, muy buenas tardes. Por su tiempo, ¿tuvo oportunidad de visitar el Festival Internacional del Día de Muertos? Pues el festival se llevó a cabo en Bucerías, en Sayulita, pero además tuvimos más eventos en San José, en San Vicente. Por cuestiones de trabajo, de la carga que hemos tenido desde la sindicatura para ver los temas importantes que tienen ya prioridad y que tenemos urgencia, estuve saliendo tarde de la oficina, entonces por cuestión de tiempo visité San Vicente en dos de las ocasiones. El resto de los días, por cuestiones de carga laboral, me fue complicado moverme hacia el festival. Entonces, no pude sostener a Bucerías, en Sayulita, pero escucho algunos comentarios de compañeros, ciudadanía, amigos que le hayan externado, si les gustó, si están satisfechos, algún área a mejorar. Sí, de hecho, pues hay muy buenos comentarios de la población sobre el festival, están muy contentos. La verdad es que se trajeron, ahora sí que artistas de un muy buen nivel, la verdad es que fue un muy buen acompañamiento en cuanto al tema de quienes estuvieron amenizando este gran festival, las actividades que se estuvieron realizando, entonces fue un muy buen sabor de boca. Creo que esto nos da también un parámetro de aquí a donde tenemos que seguir avanzando, a donde tenemos que llevar también el crecimiento y pues la calidad de todos los festivales y festejos y actividades que se realicen en nuestro municipio. Considero que Bahía de Banderas es uno de los municipios más importantes del país. Aquí en Nayarit, pues obviamente es el más importante ya en cuestión turística y económica. Entonces necesitamos no solamente en el tema cultural, sino en todos los ámbitos llevar a nuestro municipio al siguiente nivel. Y necesitamos trabajar mucho para lograrlo, pero sin embargo creo que vamos avanzando y que vamos logrando las expectativas de la ciudadanía. Ok, el alcalde Héctor Santana normalmente cuando da alguna rendición de cuentas siempre externa su agradecimiento, ¿no? El gobernador al parecer, pues él está colaborando mucho aquí con el ayuntamiento y mencionó que pues él les ayudó en parte también para realizar este festival. Dijeron que iban a invertir, o sea, un tope máximo era 6 millones de pesos. Más o menos usted tiene conocimiento de qué porcentajes aportó el ayuntamiento, cuál es gobierno del estado, por ahí iniciativa privada. Realmente en esas cuestiones ahorita estamos ya finiquitando todos los temas. Estamos aproximadamente el 50% fue del mismo municipio, de recurso municipal, y el resto pues ya fue tanto estatal como iniciativa privada. Ok, aquí no fue como en Vallarta que lo invirtió el fideicomiso del turismo, aquí fue recurso como tal del ayuntamiento. Así es, fue una partida presupuestal que se aprobó en Cabildo desde la semana antepasada para estos fines específicamente del festival y pues se tiene ahí un presupuesto establecido. El alcalde muy probablemente en la rendición de cuentas pueda tocar el tema, de no ser así pues en los próximos días estaremos dando a conocer ya de manera puntual cuál fue el gasto que se generó específicamente con el festival de Día de Muertos. El alcalde habló de que iba a haber como 300 mil visitantes para la zona de Lucería, Sayulita y el resto del municipio, que esperaban una derrama económica de 60 millones de pesos. ¿Saben si esas expectativas se cumplieron? Ahorita yo estoy esperando ya nada más que me pasen la información oficial para poder darles a conocer si se llegó a la meta o no. Creo que sería muy precipitado de mi parte el dar una respuesta en ese sentido sin tener la evidencia real. Entonces, en cuanto tenga yo la información concreta, se las haremos saber con mucho gusto. Ahí fue el encargado, el director de turismo, quien dio las cifras de acuerdo a lo que se ha venido manejando de manera histórica en el festival que ya se había realizado en Sayulita. Y pues bueno, ahora con la intervención del municipio, pues era la expectativa que se tenía. Realmente, pues considero que necesitamos, como lo mencioné anteriormente, llevar a Bahía de Banderas al siguiente nivel. Y esto pues fue solamente, sí, el preámbulo, la antesala para lo que puede venir. Insisto, no solamente en temas culturales, en temas de festividades, sino en todos los sentidos. También en temas deportivos, ahora sí que de turismo, de rama económica y demás, se estará trabajando para reforzar el que sea el municipio más importante del Estado. Pero pues, sin lugar a dudas, podemos trabajar para que llegue a ser el municipio más importante del país. ¿Tienen alguna estrategia como tal para dar a conocer la marca? Porque me ha pasado que salgo fuera de la región de Jalisco y les digo, no, pues soy de Bahía de Banderas. Y me dicen, ¿qué es Bahía de Banderas? Y yo les digo, es Nayarit. Inclusive me han llegado a tocar personas mexicanas que me dicen, ¿qué es Nayarit? Y entonces, ¿ustedes han detectado que la gente desconoce como tal Bahía de Banderas, que es algo independiente a Puerto Vallarta? Sí, pues como saben, ha sido todo un tema esto, ¿no? Sin embargo, hay marcas que ya son reconocidas a nivel internacional, como es Riviera Nayarit. Se va a hacer una estrategia para, junto con Riviera Nayarit y Bahía de Banderas, ir posicionando todavía más la marca Bahía de Banderas para lograr consolidarla. En su momento, pues, se estarán platicando de las estrategias que se llevarán a cabo. Desde la Comisión de Turismo, en la cual soy parte, estamos también trabajando para poder generar políticas públicas para fortalecer el turismo y fortalecer a Bahía de Banderas como marca. ¿Sus conclusiones a este mes y medio de gestión? Realmente, pues, ha sido una carga importante. Ha habido muchos detalles en su momento. Algunas de las autoridades ya han hecho mención de lo que se ha encontrado con el tema de la entrega-recepción. Hemos estado enfocados en este tema específicamente porque, pues, tenemos el tiempo encima ya para poder hacer cualquier acción administrativa o legal con tema de la administración anterior. Entonces, hemos estado revisando de manera detallada para poder dar continuidad a los temas. Hemos estado trabajando en fortalecer las áreas de oportunidad que tiene nuestro municipio. Bahía de Banderas actualmente, en lo que me ha tocado a mí estar llevando, tenemos varios casos de temas laborales, temas de amparo, juicios, etcétera, etcétera. Tenemos temas también con el patrimonio de Bahía de Banderas, que es la parte que me corresponde. Estamos trabajando para poder regularizar todo este patrimonio. Encontramos un Bahía de Banderas que, en papel, dice que tenemos mucho, pero en la realidad tenemos muchos problemas de certeza jurídica con los predios de nuestro municipio. El 52% de los predios se encuentran sin una certeza jurídica, que para mí es preocupante. Es una parte importante del patrimonio de los bahía banderenses. Entonces, tenemos que trabajar para que el patrimonio de Bahía realmente sea de Bahía de Banderas. Y vamos a estarles presentando también una estrategia para poder regularizar estos predios. Hemos estado atendiendo también las situaciones del día a día, que en temas de operatividad necesitamos que siga fluyendo y que también los ciudadanos vean que se sigue trabajando, que se siguen teniendo las acciones que en campaña se prometieron. Pero esto no deja de lado también que se hagan las cosas, pero se hagan de la manera correcta. Y que sepan los bahía banderenses que esa es la parte que a mí me corresponde revisar, que todo lo que se hace sea dentro del marco legal y tengan la certeza de que estamos trabajando para que así sea. Estamos buscando que el gobierno de Bahía de Banderas del 12º Ayuntamiento sea transparente, sea honesto y que pueda dar los mejores resultados para la ciudadanía. Hay muchas satisfacciones dentro de la función pública, el poder apoyar, respaldar a los ciudadanos, el poder estar trabajando todos los días por mejorar las condiciones en las cuales se encuentra nuestro municipio. Como lo dije hace un ratito, hay áreas de oportunidad enormes. Estamos trabajando mucho desde nuestra trinchera para dar esa certeza jurídica a nuestro municipio en todos los sentidos. Me satisface mucho todos los días poder estar trabajando por los ciudadanos de Bahía de Banderas. Desde el lugar en donde me encuentre es una gran satisfacción poder representarlos con dignidad y estar a la altura de nuestro municipio, de nuestra gente y de la confianza que tuvieron en nosotros sobre todo.